Por el delito contra la administración pública, en la modalidad de nombramiento ilegal en agravio del Estado, el presidente regional Humberto Acuña Peralta fue denunciado por el ciudadano Ulises Pozo Arevalo, quien nos indica de haber designado de manera irregular como procurador público regional al doctor Enrique Salazar Fernández, sin que ente con los requisitos para ocupar el cargo y sin siquiera haber sido sometido a previo concurso de méritos, conforme lo establece el artículo 78 de la ley de gobiernos regionales. La denuncia también comprende a la expresidenta Nery Salarriaga y al propio procurador público regional. Humberto Acuña recién ayer tomó de la misma y anunció que será evaluada en el directorio de gerentes que a esta hora aún se lleva a cabo en la sede regional. Sí, yo ayer me he enterado por la notificación, pero es un cargo de confianza, ¿no es cierto? La norma no está tan clara en este tema, vamos a revisarlo el día de hoy en el directorio, cuál es el espíritu de la demanda, en todo caso hoy día tomaremos una decisión sobre el tema, pero el procurador no es ya ahora, está desde la gestión anterior, está por un cargo de confianza, no ha entrado por concurso y él tiene una continuidad en el cargo. Sobre el particular, el procurador regional evitó pronunciarse al respecto al señalar que primero esperará rendir su manifestación ante la policía anticorrupción para recién brindar declaraciones. Sin embargo, se mostró confiado en que su designación en el cargo durante la gestión pasada y que fue ratificada por la gestión de Acuña Peralta no tenía nada de irregular. Tanto el procurador regional Enrique Salazar como el presidente Humberto Acuña aseguraron no conocer al denunciante Abner Ulises Pozo Delgado, quien según es militante del partido Acción Popular.